Estos tipos del gobierno son tan caraduras que aplauden cuando el presidente le pide perdón a un rey que ya no es rey y le atribuye a nuestros próceres, a Belgrano y a Castelli, una estúpida angustia por habernos independizado. ¡Angustia a las pelotas, señor Macri! ¡Traiga la plata! ¡Traiga la plata! ¡Traiga la plata que su familia y sus amigotes se llevaron y guardan en Panamá y otras cuevas! Debieran pedirle perdón al pueblo argentino. Eso deberían hacer. Y no perdón a una corona que se afanó durante siglos, la riqueza, la sangre, el sudor y las lágrimas de los pueblos de nuestra América. ¡Traiga la plata! ¡Traiga la plata! ¡Papapá! ¡Papá! Gracias.